En vela todos deberán estar para poderle mirar Muy pronto si Jesús vendrá y alegre le verá a su pueblo En vela todos deberán estar para poderle mirar Los mensajeros del Señor afirman que Jesús vendrá Y el Espíritu de Dios las promesas de la Biblia nos habló Muy pronto si Jesús vendrá y alegre le verá a su pueblo En vela todos deberán estar para poderle mirar Muy pronto si Jesús vendrá y alegre le verá a su pueblo En vela todos deberán estar para poderle mirar Oh gloria sin comparación será mirar a nuestro Rey Su rostro hermoso brillará eclipsando el fulgor no el mismo sol Muy pronto si Jesús vendrá y alegre le verá a su pueblo En vela todos deberán estar para poderle mirar Muy pronto si Jesús vendrá y alegre le verá a su pueblo En vela todos deberán estar para poderle mirar Oh bienvenido Rey Jesús Tu iglesia ya esperando estar Muy pronto si Jesús vendrá y alegre le verá a su pueblo En vela todos deberán estar para poderle mirar Muy pronto si Jesús vendrá y alegre le verá a su pueblo En vela todos deberán estar para poderle mirar Gloria a Dios Gloria a Dios, digamos gloria a Dios Digamos gloria a Jesús Gracias a Dios porque estamos aquí en esta noche hermanos Delante de esa presencia tan linda del Señor Amén Vamos a leer su palabra La palabra de nuestro Señor Jesucristo en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses Tengan la oportunidad de abrir las escrituras Tengan la oportunidad de abrir las escrituras Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses Tesalonicenses capítulo 4 Vamos a leer de manera alternada Desde el versículo 13 Vamos a leer desde el versículo 13 Hasta el versículo 18 Amén Diga gloria al Señor Aleluya Primera de tesalonicenses capítulo 4 Verso 13 Dice así Tampoco queremos hermanos que ignoréis Acerca de los que duermen Para que no os entristezcáis como los otros Que no tienen esperanza Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor Que nosotros que vivimos Que habremos quedado hasta la venida del Señor No precederemos a los que durmieron Porque el Señor dijo con voz de mando Amén Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Por tanto alentados unos a otros Con estas palabras Amén Digamos gloria a Dios Saluda al hermano que está a su lado Que está delante o atrás Decirle una bendición alegre Una bienvenida aquí a la presencia del Señor Gracias a Dios Lo bendiga Aleluya Gracias al Señor por estar aquí en esta noche Y después de saludar si pueden tomar su asiento Como dije el domingo y la semana pasada Estoy muy contento de estar con ustedes hermanos Esta iglesia que ama y exalta al Señor Jesús Y he recibido mucha bendición Los programas que han realizado estos días El domingo los dos servicios en la mañana Y el servicio especial por la tarde La semana pasada una integración Creo que se llamaba con los servidores del Señor Los ministerios Bueno todo eso lo enriquece a uno Aleluya Estoy muy contento Y escuché que el próximo domingo es culto misionero No se olviden de orar por los Estados Unidos hermanos Siempre tengannos presente en sus oraciones Nosotros somos allá una iglesia misionera Y a la vez estamos haciendo misiones En México, en Canadá Y también tenemos contactos con Cuba Si hay opción y si el hermano Orbey lo permite El domingo podríamos hablar un poquito sobre eso Pero lo cierto es que lo que hemos recibido Eso también hacemos Colombia es una iglesia misionera Nosotros somos como iglesia hija una iglesia misionera Y al Señor Estados Unidos tiene 50 estados De esos 50 estados solamente en 20 estados Aproximadamente tenemos congregaciones Así que tenemos todavía a largo camino Por recorrer para a lo menos tener una representación En cada uno de los estados de la Unión Americana Oren por nosotros porque allí la lucha es dura hermanos Y el enemigo coloca muchas trampas Muchas distracciones para las personas que allí viven Pero en Dios haremos proezas Amén Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Gloria al Señor Gloria al Señor Bueno y estamos aquí Con este pequeño estudio sobre los últimos acontecimientos del fin Sobre escatología Agradezco de nuevo al hermano Orbey que me invitó para tener estas charlas Esto tiene mucha tela por cortar como se dice Y pues por el tiempo nos toca ir como también se dice abuelo de pájaro Es decir viendo solamente los grandes aspectos de la doctrina Porque por supuesto hay otras cosas que requerirían analizarse con más detenimiento Pero lo más importante para nosotros es tener la fe en que Cristo viene por su iglesia Amén Esa es nuestra esperanza hermanos Yo no sé si usted le tenga miedo a la venida del Señor Pero no es para tenerle miedo Al contrario esa es nuestra esperanza Es el ancla de nuestra fe hermanos Le tenemos miedo hasta el mundo Con lo peligroso que está Que miedo Pero la venida del Señor es realmente el bálsamo Que purifica nuestro diario de vivir Y nos da esa certeza de que algún día Él viene por nosotros Y como decía el domingo Nuestro hogar no está en este mundo Amén Está allá con el Señor Aleluya Sabemos lo esencial pero lo importante es tener la convicción De que eso nos sirve para estar listos y preparados Amén Y cuando yo sé que soy parte del cuerpo de Cristo Parte de su iglesia Tengo la convicción para prepararme para ese día Y nosotros sabemos que esta es la iglesia del Señor hermanos Amén Es una convicción que usted tiene Usted va a los Estados Unidos Allá está la iglesia del Señor Y si va por Centroamérica Es más si baja por el sur hacia Ecuador Bolivia El cono sur Allá va a encontrar una iglesia Que es la iglesia de Cristo Que está esperando su venida Aleluya Aquí Pablo Aquí Pablo como decíamos Las epístolas Tienen cada una una enseñanza muy especial Y las cartas a la iglesia antesalónica Se especializan por mostrarlo lo que va a ser Diríamos el desarrollo A grandes rasgos de la venida del Señor por su iglesia Por su iglesia Y aquí lo dice El apóstol Pablo está llamando a la iglesia que no A que no se sientan frustrados Seguramente algunos buenos hermanos han muerto En la iglesia antesalónica Así como también en nuestro medio Hermanos han partido para estar con Cristo Y él dice no, no sientan tristeza por ellos Cuando muera un hermano es una victoria Para el que ha muerto Amén Dice que es firme nuestra creencia En la resurrección del Señor Y en el versículo 15 entonces Él especifica en palabra del Señor Que bonito O decimos esto en palabra del Señor En los días de Pablo Ellos creían que Cristo venía por la iglesia Por eso habla en un presente Presente plural Nosotros dice que vivimos Él consideraba La iglesia en esa época consideraba Que Cristo venía Y por esa razón estaban aguardando Con gozo esa espera Los siglos han pasado Las edades han venido Ahora estamos en el siglo 21 Pero esas palabras No han perdido su valor No se han descolorido Siguen siendo actuales para nosotros Es más Y estos dos mil años Estos dos mil años que han transcurrido Desde que el Señor subió al cielo Nos dan a entender que por supuesto Estamos mucho más cerca de la venida Que en los días de Pablo Gloria al Señor Él simplemente dice que los muertos en Cristo Resucitan primero Primero ellos Y luego nosotros O la iglesia que esté viva en ese momento Entonces el Señor con voz Dice aquí de mando Con voz de arcángel Resucitan los muertos en Cristo Y el 17 dice nosotros Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor En el aire Observen que Recibir al Señor ¿Dónde? En el aire 17 Por eso es que Aquí es donde se aplica Eso de que el Señor viene Lo que dice el Evangelio Como ladrón en la noche Porque El ladrón No se hace notar No se hace sentir No se presenta Sino que simplemente A lo suyo va Va su objetivo Y después de eso Simplemente desaparece El Señor En el aire Viene por su iglesia Resucitan los muertos La iglesia que está viva Los creyentes Son transformados Y entonces Él nos lleva A su gloria celestial Primera de Corintios Capítulo 15 Es un capítulo Que habla sobre La resurrección Todo lo que tiene que ver Sobre la resurrección Pero solamente Vamos a enfocarnos En los últimos versículos Lo relativo Precisamente A esa venida De Cristo Por la iglesia Verso 51 Primera de Corintios 15 Dice el apóstol He aquí Os digo Un misterio No todos dormiremos Es decir No habremos muerto En Cristo Pero todos seremos Transformados ¿Cómo será Este proceso? Dice así ¿No? O sea como En un momento Como en el chasquido De los dedos En un abrir y cerrar De ojos Uno abre y cierra Los ojos En menos de un segundo En una fracción De segundo Así que Ahora estamos aquí Y cuando suene la trompeta Simplemente Estaremos volando Al aire Hacia el aire A la gloria del Señor En un abrir y cerrar De ojos A la final Trompeta Porque se tocará La trompeta Entonces Esto está en concordancia Con lo que dice Este salonicenses El verso 52 Los muertos Serán resucitados Incorruptibles O sea todos los muertos Que han muerto En Cristo Por supuesto Van a resucitar Oirán la voz del Señor Dice Juan capítulo 5 Los que estén En los sepulcros Y los que hicieron Lo bueno Saldrán la resurrección De vida Esta es la primera Resurrección Entonces Los muertos Serán resucitados Incorruptibles Y nosotros Seremos Transformados ¿Por qué razón? El 53 Lo explica Porque es necesario Que esto corruptible Que es nuestro cuerpo Se vista de Incorrupción Y esto mortal Se vista de Inmortalidad ¿A dónde vamos Nosotros? Al cielo A la gloria del Señor ¿Qué es el cielo? El cielo Por supuesto En primer lugar Pues es esa Diríamos Es la atmósfera Que nosotros Podemos Percibir a simple vista Al mirar Hacia arriba Pero más allá De ese cielo Hay otro cielo Que sería Diríamos El cielo O el espacio Cósmico Mejor Donde han ido Los astronautas A la luna Y ahí dando Vueltas alrededor De la tierra Pero La Biblia Habla del tercer cielo La morada Del Señor ¿Dónde queda Ese cielo? Estaba hablando Con el hermano Edwin precisamente Estos días Me hacían Algunas preguntas Al respecto El cielo Queda arriba Dice uno Pero es que En el espacio No hay ni arriba Ni abajo ¿Por qué razón? Porque vea Si la tierra Es un globo terráqueo Si es redonda Está en el espacio Lo que para nosotros Es arriba Hacia allá Para los chinos Que están al otro lado Es Abajo Si se da cuenta Este es el globo Los chinos están aquí Entonces para los chinos Su arriba Es el abajo De nosotros Y para los que están Viviendo hacia el lado Derechos Hacia allá Queda el cielo Entonces El cielo No es tanto un lugar En el universo Tridimensional Tenemos tres dimensiones Largo Ancho Y profundidad Todo lo que nosotros Vemos En este mundo Y percibimos Está compuesta Por átomos Y moléculas Son los componentes Básicos De la materia Todo Aún las bacterias Aún los organismos Más simples Están compuestos Por átomos Y moléculas Pero Piense En el cielo Del Señor No hay ese tipo De composición Porque es algo Como dijimos Cosa que ojo No ha visto Ni había escuchado Ni han subido Como nuestra mente Es humana Nosotros simplemente Pensamos en lo humano Y en lo material Usted de pronto Ve una película Esas que Saca Hollywood Sobre el espacio Sobre los ¿Cómo se llama? Los viajes espaciales Y se ven naves Espaciales Y cosas muy lindas Y por más lindo Y más Creatividad Que tengan Los Los personajes Allá en Hollywood Sin embargo Ha salido De una mente humana Limitada Y finita La mansión Que Dios Nos ha preparado Como vimos En Juan capítulo 14 Voy pues a preparar Lugar para vosotros Está mucho Más allá De estas Tres dimensiones No sé si me entienda Está mucho Más allá De este Universo Tridimensional Yo recuerdo Mucho que Leí un libro Cuando el primer Astronauta Que fue Un ruso Yuri Gagarin Subió al cielo O sea Enviaron un Cohete al cielo Eso fue como En 1957 Él al regresar De una entrevista Y dijo algo así Como Fui al espacio Subí al cielo Y no ve a Dios Por ninguna parte Se quería burlar Se quería mofar De la creencia En Dios Porque la Unión Soviética Era un país Ateo Por Por su sistema De gobierno Marxista Pero claro Que no pudo ver A ningún Dios Porque es que A Dios No hay hombre Que me vea Y viva Gloria al Señor Tal como él es Dios es espíritu Y fíjense Dios No está formado Por materia Él es espíritu Y por lo tanto Volviendo a Cerrando este círculo Por esas razones Que esto Que es materia Esto nuestro Que está formado Por átomos Y moléculas Necesita ser Transformado Verso 53 Es necesario Que esto Corruptible Se vista De incorrupción Y esto Mortal Se vista De inmortalidad Y cuando Esto corruptible Se haya vestido De incorrupción Y esto mortal Se haya vestido De incorruptibilidad Se cumplirá Esa profecía De Oseas Que dice Sorbida Es la muerte En Victoria Amén Sorbida Es la muerte En victoria ¿Dónde estaba Muerte Tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro? Tu victoria Eso lo dijo Oseas La profecía Pero allí Se cumplirá ¿Por qué? Porque nosotros Entonces Seremos Transformados En un abrir Y cerrar De ojos Eso es tan lindo Que uno ni lo entiende Hermanos Pero lo creemos Amén Lo creemos Lo creemos Por la fe ¿Cuándo será? Ya dijimos Que nadie lo sabe Pero Diríamos Ese es el proceso Que nos muestra La palabra Del Señor He aquí Un misterio Ese misterio Es Que en un Abrir y cerrar De ojos Por un lado Ocurre la resurrección De los De los salvos En Cristo Y por otro lado Nosotros somos Transformados Eso ocurre Eso ocurre en un Abrir y cerrar De ojos Entonces Por esa razón Pues La gente Ha sacado Los cristianos Muchos grupos De los cristianos Han sacado Películas Hay ideas Sobre esto Sobre esto Que la gente Simplemente Desaparece Donde esté Bueno Seguramente Así va a ser Pero Lo que a nosotros Nos importa Es que Nos vamos Para estar Con el Señor Y claro El tema De la resurrección Esto es la enseñanza Que seguramente El hermano Orbey O alguno de los pastores Que usted ha tenido Les ha enseñado Pero La base Es que Así como en Adán Todos mueren Así en Cristo Dice Pablo Todos serán Resucitados Porque Cristo Sacó A la luz La vida Y la inmortalidad Por El Evangelio Solamente Quiero Ir a O que vayamos A Mateo Capítulo 17 Porque Aquí De aquí Podemos aprender Algo muy interesante De la Transfiguración Cristo Se llevó A tres discípulos Pedro, Juan y Jacobo Al monte Tabor Y En ese monte Él Se Transfiguró Si Se transfiguró Delante de ellos Verso 2 Se transfiguró Delante de ellos Y resplandeció Su rostro Como el sol Y sus vestidos Se hicieron blancos Como la luz Y aquí Les aparecieron Moisés Y Elías Hablando con él Entonces Pedro estaba Como se dice Popularmente Estaba No sé si aquí Sea grosera La palabra Tal vez no Atortolado Es grosera Esa palabra Ah bueno Es que hay algunos En algunos países Hay palabras Que son Son mal sentido Estaba Como se dice A Diríamos Anonadado Es la palabra Que emplea la Biblia Esa palabra Anonadado Es como Atortolado O sea que Que es lo que Estaba Esa visión Tan espectacular Del Señor Ese brillo Eso Y Moisés Y Elías Entonces vean Lo que dice Pedro dijo A Jesús Verso 4 Señor Bueno es para nosotros Que estemos aquí Si quieres Hagamos aquí Tres enramadas Una para ti Otra para Moisés Otra para Elías Bueno El hecho es que Cristo se transfiguró Delante De esos tres discípulos Y esa transfiguración No fue algo gratuito No fue porque El Señor Era Era Una persona Que le gustaba Hacer show No, no, no Él tenía dos propósitos Primero Demostrar Que la ley Y los profetas Habían llegado A su cumplimiento ¿Por qué? Porque Moisés Representa la ley La ley Por Moisés Fue dada Y Elías Representa A los Profetas Amén Por eso Jesús Les dijo A los discípulos Camino de Maús Así estaba escrito En la ley Los profetas Que era necesario Que el Cristo Padeciese Etcétera Etcétera Entonces Delante De la ley Moisés Y los profetas Elías Esos dos representantes Cristo se glorifica La ley Y los profetas Del antiguo testamento Están señalando A Jesucristo Nuestro salvador A Él Gloria al Señor Por eso usted hoy Se encuentra con un judío Y el judío Si es un judío Religioso Sigue Todavía Encerrado En el antiguo testamento La ley Los profetas Y básicamente En la ley No les ha amanecido Hay una Hay una venda Puesta delante De sus ojos Pero nosotros Bendito sea el Señor Él se nos apareció Delante del camino Y nos mostró Su gracia Y hoy sabemos Que Cristo Es el cumplimiento Perfecto De ley Profetas Y todo lo que dice El antiguo testamento Una alabanza Al Señor Aleluya Gloria a su nombre Entonces El primer objetivo De la De la De esa Transfiguración Fue Dar a entender A esos tres A esos tres Discípulos Pedro, Juan y Jacobo Que Él era el cumplimiento De la ley Y los profetas Y el segundo objetivo Anunciar Su segunda venida Dese cuenta Lo que dice el versículo Como empieza el capítulo 17 Vamos a fijarnos En el verso 1 Seis días después Jesús tomó a Pedro A Juan y a Jacobo Y los llevó aparte Observe que empieza Dando una indicación De tiempo Un parámetro De tiempo Seis días después ¿Cuáles seis días después? Retrocedamos Al capítulo anterior En el capítulo anterior El Señor Está hablando A sus discípulos Y en el versículo último Capítulo 16 Verso 28 Dice De cierto Os digo Que hay algunos De los que están aquí Que no gustarán La muerte Hasta que hayan visto Al Hijo del Hombre Viniendo En su reino Entonces cuando el Señor Dijo eso Algunos pensaron Que era que Algunos de los Apóstoles Iban a vivir Muchos años O el tiempo Hasta que Cristo Veniera Pero Seis días después Jesucristo Mostró lo que es Su venida En su reino Aleluya Gloria al Señor Ahí por eso es que aparece Seis días después Nos indica que Esa transfiguración Fue la declaración Fue una prefiguración De su Segunda Venida Eso es lo que Nos espera Hermanos Esa es La gloria Que tendremos Delante de nuestros ojos Cuando estemos Cara a cara Con el Cristo Una gloria Un resplandor Sencillamente maravilloso No hay forma De describirlo Pero ya desde ahora Lo estamos sintiendo Aleluya Gloria al Señor Esta es la primera Resurrección Luego veremos Apocalipsis 19 Habla de la primera Y la segunda Resurrección La primera Resurrección No solamente Se llama así Por el número Sino por la clase La de calidad Es la de los La de los Salvos Los redimidos Y en este Contexto Entonces Ahora si entramos A lo que tiene que ver Con esa venida Por quien viene el Señor Por su iglesia Es decir Nosotros Amén Todos Desde los que están Allá atrás Hasta nosotros Adelante Desde izquierda De la cabilla Hasta la derecha Por todos Viene el Señor Mateo capítulo 25 La parábola De las diez vírgenes Hay creyentes Que han aplicado Esa parábola A la iglesia Pero esa parábola No es Para la iglesia Y Hay que decirlo También Se ha predicado Sobre esa parábola Pero esa parábola De las diez vírgenes No se aplica A la iglesia Incluso yo He visto dramas Ojalá que aquí No hayan hecho El grupo este De Teremano Dino un drama Sobre eso Porque Como estaba diciendo El domingo Esa parábola Se aplica Es Al pueblo De Israel Usted se cuenta Que todo En esa parábola De las diez vírgenes Es Es Supremamente Curioso En primer lugar Un hombre Se va a casar Con diez mujeres Acaparador ¿Verdad? Acaparador En Israel En el Medio Oriente Se casaban Pero no con todas A la vez De pronto Una, otra Y otra Bueno En aquella época Pero bueno Se casa con diez mujeres Diez vírgenes Y Bueno Para no alargar El drama El esposo Se tardó Si uno Se va a casar Con diez mujeres Yo no me pongo A pensar Si yo voy a casar Con diez mujeres Soy el primero En llegar No sea Que se me escape Alguna ¿Verdad? Es que se tardó El esposo Dicen que Dicen que Las que más Se tardan Son las novias A veces ¿No? Imaginen ¿Y a qué hora Llegó el esposo? A la medianoche ¿Usted ha estado En algún matrimonio A las doce de la noche? A ver Levanten la mano Alguien que haya estado No, yo ya la estuve A la una de la madrugada No, no Tal vez en el de Drácula Ahora que están de moda Los vampiros Esos no es que Tal vez se casan A la medianoche Pero Un matrimonio A las seis de la tarde Siete, ocho Tal vez, no, nueve Pero a la medianoche Todo lo que hay En esa parábola Es supremamente extraño O sea Hablando de interpretación No cuaja Imagínense que A cinco Cinco vírgenes No tienen el aceite O sea No tienen aceite extra Bueno Eso es Ese es un conflicto Tremendo Tienen que ir a buscar aceite A esa hora A la medianoche Definitivamente Eso es para el pueblo De Israel El versículo uno De ese capítulo Veinticinco Dice Entonces El reino de los cielos Será semejante A diez vírgenes Ahí está la clave El único libro De la Biblia Donde aparece la frase El reino de los cielos Es el libro de Mateo Usted si tiene un En su computador Un programa de la Biblia Un software Sobre la Biblia Usted busque ahí Una concordancia Reino de los cielos El único libro Es Mateo Yo ya expliqué La razón Porque Mateo fue escrito ¿A quién? Al pueblo de Israel A los judíos Ellos Esperaban Un Rey Ellos lo esperaban Y Hermanos Esa espera A lo largo De los siglos Anidó O reposó Siempre En el corazón De la nación Era La manifestación Del reino De los cielos Era precisamente El advenimiento O la venida La parusía Como también se le llama De su Mesías Y ese Mesías Que era el ungido Mesías significa Ungido O el Cristo En griego Ese Mesías Restauraría La nación De Israel Por eso En Hechos Uno Los discípulos Preguntan Señor Restaurarás A Israel El reino En este tiempo Ustedes Dijo Ustedes No se preocupen Por eso Esas son Las sazones Que el Padre Puso En su sola Potestad Preocúpense En que van a recibir Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Bueno Mateo Es el único libro Que nos habla Del reino De los cielos ¿Por qué? Porque como fue escrito Al pueblo de Israel Ellos esperaban Ellos Añoraban La venida De su Mesías Desde los días De David A David Se le dijo Que un descendiente De él Él Se sentaría Sobre el trono Y Dispondría En juicio En juicio Y en justicia Y sería En él Sería bendecida La nación Así que Salomón Vino Salomón era el hijo Pero Salomón cometió Sus errores Finalmente A su muerte El reino Se dividió En dos El reino Del norte Y el reino Del sur Cada uno Tuvo sus problemas Y dificultades El uno Fue conquistado Por Samaria El del norte El del sur Por Babilonia Y Así Hasta Los días En que Cristo Apareció Siempre Estaba En el corazón De Israel Que se manifestara Su Mesías Su Rey Que se manifestara Ese reino Cuando la Biblia Habla del reino De los cielos Se refiere Al reino Mesiánico A ese reino Mesiánico Mediante el cual Entonces Ellos como pueblo Disfrutarían De esas bendiciones Que años Que años O siglos Atrás Se le dio A Abraham Se le dio Una posesión Territorial Tan grande Que iba Desde el río Nilo En lo que hoy Es Egipto Hasta el río Éufrates Lo que hoy Es Irak Y esas naciones Por allá Eso fue lo que Se le prometió Y por eso Siempre que se Levantaba En Israel Un líder Ellos Guardaban La esperanza De que fuera El Mesías Por eso Es que Esta parábola De Mateo Repito Va dirigida Como todas Las parábolas Básicamente De Mateo Están dirigidas Usted lee Mateo Capítulo 13 Las parábolas Que hay allí Habla del reino De los cielos El reino De los cielos Es semejante Algunas Algunas Se dice Por extrapolación O sea Algunas De estas Parábolas Porque Guardan Una relación Apropiada Con la iglesia Podemos usarlas Para la iglesia Como la parábola Del sembrador Pero Básicamente Son parábolas Dirigidas A la nación De Israel Entonces Imagínense Que aquí Hay cinco Vírgenes Que son Insensatas Como quien dice Si el señor Viene en la mitad De la iglesia Se va a quedar ¿Usted cree eso? No, 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 no Cuando Cristo Venga Su iglesia Se va Porque está Preparada Amén Gloria al señor El señor No retarda Su promesa Según algunos La tienen Por Tardanza Si no Sino que es paciente Para con Nosotros Ese versículo De Pedro No es para Testificar A los inconversos Es para Nosotros El señor Es paciente Para con Nosotros Que de pronto Tenemos Algunas debilidades Que algunas Algunas cosas Del mundo Están en nuestra Vida El es paciente Para que Le busquemos Para que Nos arrepintamos Y cuando Él venga Toda la iglesia Se vaya Con él Aleluya Y toda Es toda Gloria al señor Una alabanza Al señor Uno como Pastor No aspira Que se vaya A la mitad De la iglesia Cuando venga Cristo Yo sé Que el hermano Orbey Aquí Él Su convicción Es que Toda esta Hermosa iglesia Parta Cuando suene Esa trompeta Amén Y lo mismo Nosotros Los que estamos En Norteamérica Y lo mismo Los pastores Aquí en Medellín O en Sudamérica Exactamente Lo mismo Hermano La obra de Dios Es grande Y es perfecta Y eso es lo que Él ha trabajado Con nosotros Así que La iglesia Hermanos Tiene un trato Especial Con Dios Porque Él hizo Un pacto Con nosotros Y ese pacto Es el pacto De la O sea Por gracia Soy salvo Dice el señor A Israel Se le dieron Promesas Que fueron Promesas Básicamente Territoriales Nacionales Geográficas Promesas Que es cierto Aún no se han cumplido Están por cumplirse Se van a cumplir Hacia el futuro Pero hermanos Note la diferencia Mateo habla Del reino Del reino De los cielos El reino De los cielos Pero como Deseamos el domingo Cuando Nicodemo Fue ante Jesús En Juan 3 Y le dijo Que sabían Que él había venido De parte del señor Jesús Que le dijo El que no Naciere de nuevo No puede ver El reino de De los cielos No De Dios Note la diferencia Juan capítulo 3 Versículo 3 El que no Naciere de nuevo No puede ver El reino De Dios Entonces Nicodemo Se extraño Como dijimos Versículo 5 El señor Le ratifica El que no El que no Naciere De agua Y del espíritu No puede Entrar En el reino De Dios Gloria al señor El reino De Dios Hermanos Es A ese estado A donde nosotros Hemos entrado Vean Juan Lucas capítulo 17 Este versículo Tan bonito Que aquí aparece Hermanos Lucas capítulo 17 Vamos a mirar Aquí un verso Que es El verso 20 Preguntado Por los fariseos Cuando había de venir El reino De Dios Le respondió Y dijo El reino De Dios No vendrá Con Advertencia Ni dirán El o aquí O el o allí Porque el reino De Dios Que dice Está Presente Está entre Vosotros Porque si Jesucristo Es el rey De todo el Universo Él Como Gobernante Ahí manifestaba Su reino Lo que ocurre Es que el reino De los cielos Es la manifestación En la tierra Del reino De Dios Amén Como Sería Cuando usted Se pone Frente a un Foco Frente a un Una luz Un bombillo Normalmente O a la luz Del sol Uno da Sombra Entonces La sombra Es el reflejo Del cuerpo Del cuerpo O de la luz Que no puede Penetrar el cuerpo Y ahí queda Entonces la oscuridad Entonces diríamos Que eso es el reino De los cielos El reino De los cielos Es Es una Proyección En la tierra De lo que es El reino De Dios Amén Por eso En el reino De los cielos Lo veremos El señor Establecerá Un reino Físico Un reino Con todo Un sistema Gubernamental En la tierra Y las naciones Serán sometidas Bajo ese reino Para que entiendan Que Jesucristo Es el verdadero Rey El mejor Gobernante Que existe Pero nosotros Que no somos Judíos Nosotros Que no estamos Viviendo por allá En Israel Nosotros Ya estamos Viviendo en el Reino de Dios Aleluya Ya somos Parte de él Porque hemos Creído hermanos Porque hemos Nacido de nuevo Del agua Y del espíritu Nosotros Ahora somos Parte de ese Reino Y donde estemos Nosotros Ahí se manifiesta El reino De Dios Somos Embajadores De Cristo Hermanos Y no es Un título Figurado Retórico Gratuito Es una Realidad Aleluya Donde usted Está Cuando sale A trabajar O a estudiar O a sus Labores Diarias Así la gente Le maltrata Y no se De cuenta Ellos Sin embargo En el fondo Tienen que Reconocer Que hay algo Extraño En usted Y en nosotros Y por supuesto Las potestades Lo saben Nosotros Somos en este Momento La manifestación Del reino De Dios Por qué Caos Hermanos Con tanta Degradación Que hay en el Mundo Por qué Caos El mundo No se Ha venido Abajo Por qué Caos Este país Donde hay Tanto Conflicto Y violencia Y guerras Y uno Escucha Allá Es solamente Malas Y malas Y malas Y malas Noticias Y uno Ven aquí Ve una Diferencia Pero por qué Causa Es que realmente Aquí O en muchos Países Donde hay Tanta Violencia Sencillamente No se Han derrumbado Las estructuras Sociopolíticas Culturales En fin Por qué Porque nosotros Como reino De Dios Estamos sosteniendo A estas naciones Orando por los Gobernantes Por los que están En eminencia Para que Dios Les conceda A ellos También Abrir su corazón A la verdad Cristo dijo Vosotros Soy la sal De la tierra Es Por esa Razón Gloria al Señor Así que Entonces Esa parábola Hermanos Tiene que ver Con Israel Con el trato Que Dios Tendrá con Israel Israel Ha endurecido Su corazón Y bueno Dios tratará Con ellos Lo vamos a ver Más adelante Con la ayuda De nuestro Dios Lo cierto es Que Para Avanzar un poquito Y aprovechar El tiempo Aún El siguiente Paso En el plan Escatológico De Dios Después de que La iglesia Sea arrebatada Es El tribunal De Cristo Amén Es El juicio Al cual Nos presentaremos Los que somos Hijo de Dios Para que Él Nuestro Salvador Quien es el juez Justo Nos Nos catalogue O no nos catalogue Sino Declare Lo que hemos Hecho Para su Perdón Para su reino Vamos a ver Unos versículos Segunda De Corintios Capítulo 5 Vamos a ver Esa Esa sección De la Biblia Segunda De Corintios Capítulo 5 Verso 9 Por tanto Procuramos También O ausentes O presentes Serle Agradables Verso 10 Dice Porque Es necesario Que todos Nosotros Comparezcamos Ante El tribunal De Cristo Para que Cada uno Reciba Lo que haya Hecho Mientras estaba En el cuerpo Sea bueno Y sea mal Nosotros Ese pronombre A quien se refiere Pues sencillamente Recuerde que la Carta está Escrita A los Creyentes De la iglesia En Corinto Y por extensión A los Creyentes Del Señor Así que este Este tribunal De Cristo Dice que Nosotros Comparezcamos Ante el tribunal De Cristo No es Para los Inconversos No es Para la Gente Que se Considera Bueno Religiosa Es Para los Hijos De Dios Romanos Capítulo 14 Redondea Esta Enseñanza Romanos Capítulo 14 Verso 10 Y aquí Nos llama A que No juzguemos A nuestros Hermanos En la Iglesia Romanos 14 10 Pero Tú ¿Por qué Juzgas A tu Hermano? O Tú ¿Por qué Menosprecias A tu Hermano? Porque Todos Compareceremos Ante El Tribunal De Cristo Entonces Ratifica Pablo El mismo Que escribe Corintios Escribe Ahora Romanos Que Compareceremos Ante El Tribunal Y Este Mismo Pablo En La Segunda Carta Timoteo Nos da Una Idea De Lo Que Se Va A Recibir Allá Segunda De Timoteo Capítulo 4 Segunda De Timoteo Capítulo 4 Versículo 7 He peleado La buena Batalla He Acabado La carrera He Guardado La fe Como dice Me muero Verso 8 Por lo Demás Es decir A fin De cuentas Me está Guardada La Corona De Justicia La Cual Me Dará El Señor Juez Justo En Aquel Día Y No Solo A Mí Sino También A todos Los Que Aman Su Venido En Ese Tribunal De Cristo Todos Aquellos Que Hemos Servido A Dios Seremos Recompensados Y Cuando Digo Todos O La Biblia Dice Todos Es Todos En Primera De Corintios Capítulo 3 Nos Muestra Un Poquitín Como Es Esto O O O Como Son Las Obras Que Se Van A Juzgar Allí Primera De Corintios Capítulo 3 Vamos A Leer Hermanos Aquí Nos Dice El Apóstol Pablo En El Verso 9 En Primer Lugar Otra Vez A La Iglesia En Corinto A Los Creyentes Porque Nosotros Somos Colaboradores De Dios Y Vosotros Sois Labranza De Dios Edificio De Dios Conforme A la Gracia De Dios Que Me Ha Dada Yo 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 Perito Arquitecto Puse El Fundamento Y Otro Edifica Encima Pero Cada Cual Mire Cómo Sobre Edifica Porque Nadie Puede Poner Otro Fundamento Que El Que Está Puesto El Cual Es Jesucristo Esta Iglesia No Está Fundada Ni En Los Pastores Ni En Los Apóstoles Ni En Los Profetas Ni En Los Evangelistas Ni En Los Maestros Aunque Son Colaboradores Esta Iglesia Está Fundada En Jesucristo Verso 12 Y Si Sobre Este Fundamento Que Es Jesucristo Alguno Edificare Atención A Estos Elementos Que Aquí Menciona Edificare Oro Plata Piedras Preciosas Madera Heno Ojarasca La Obra De Cada Uno Se Hará Manifiesta Porque El Día La Declarará Pues Por El Fuego Será Revelada Y La Obra De Cada Uno Cual Sea El Fuego La Probará Si Permanecer La Obra De Alguno Que Sobre Edificó Recibirá Recompensa Si La Obra De Alguno Se Quemare El Sufrirá Pérdida Si 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 El Mismo Será Salvo Aunque Así Como Por Fuego Entonces Lo Primero Dice Aquí El Versículo 15 Que El Fuego Será El Que Aclarará Las Cosas El Fuego Es lo Que Prueba La Obra De Dios Por Eso En el Antiguo Testamento Los Sacrificios Que Se Presentaban A Él Eran Quemados En el Tabernáculo En el Altar Del Holocausto Había Un Continuo Sacrificio Y Fuego Porque Constantemente Se Ofrecían Esos Sacrificios Al Señor Y El Fuego Simbólicamente Quemaba Extirpaba Los Pecados Aquí Dice Que El Fuego Es El Que Va A Declarar Observe Que Aquí No Se Efectuó Cuando En el Calvario Allí Fuimos Crucificados Con Él Ya No Vivo Yo Más Cristo Vive En Mí Amén Y Lo Que Ahora Vivo En La Fe De Este Cristo Que Me Amó Aleluya Gloria al Señor Este Es Un Juicio Para Declarar Las Obras Y Recompensar Las Obras Es 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 El Servicio Que Hemos Hecho Para Él Encontramos Seis Materiales Aquí Tres Son Combustibles Y tres Incombustibles Es decir Tres Se queman Fácilmente Eno Ojarasca Y madera Y tres Son Incombustibles No se queman Tan fácilmente Es decir El oro La plata Y Las piedras Preciosas El oro Representa En la Biblia La deidad Por eso El tabernáculo Tenía Todos Sus Utensilios Estaban Forrados En oro Porque Reflejaban La gloria Del Dios Que estaba Allí Amén Gloria a Dios Entonces En el En el lugar Santísimo Estaba La arca Del pacto Y una tapa Que se llamaba El propiciatorio Que tenía Labrados Unos Querubines Que la Cubrían Y El 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 lunes Pasado Que estuvimos Antepasado Que estuvimos En ese Retiro De los Líderes O servidores O ministerios Un grupo Se puso El nombre De Chequina Y Precisamente Esa palabra Chequina No tiene Una traducción Precisa En español Porque es Una palabra Hebrea Pero esa Palabra Chequina Representaba La gloria De Dios Que se Revolvía Ahí en el Lugar Santísimo Cuando el Sumo Sacerdote En el Día De la Expiación Entraba Era la Única Vez Al año En que Entraba Y ofrecía La sangre Por el Pueblo Ofrecía Hacía Todo el Ritual Entonces Dios Se agradaba Y se Formaba Esa nube De la Gloria Esa nube De la Gloria De la Presencia De Dios En hebreo Se llama La Chequina La Chequina Entonces A esos Materiales Estaban Los del Tabernáculo Estaban Forrados De oro Y era Un oro Muy especial Oro De ofir El oro Representa Entonces La Divinidad Al Señor Su Gloria La Plata El Segundo Elemento Incombustible Representa El Símbolo De la Redención Todo Ese Tabernáculo Tenía Unas Columnas Ovasas Que O perdón Unas Columnas Que Descansaban Sobre Unos Durmientes Ovasas Que eran De plata Toda 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 La Obra De Redención Del Ser Humano Descansa Sobre El Sacrificio De Cristo En El Calvario Hermanos Sin ese Sacrificio No hay Redención Posible Para El Ser Humano Entonces Por esa Razón Es Que Si el Tabernáculo Descansaba Sobre Las Basas De Plata Solamente Nosotros Estamos Aquí Porque Somos Redimidos Solo Los Redimidos Por Jesucristo Pueden Ofrecerle Culto Verdadero A ese Dios Tan lindo Y Glorioso Una Persona Que no Es Redimida Se Siente Acá Totalmente Desconocida Pero El Hijo De Dios Descansa Hermanos En Esa Redención Tan Grande Que Nos Ha Dado Y El Tercer Elemento Incombustible Oro Plata Piedras Preciosas Las Piedras Preciosas Son Los Dones Los Talentos Que Dios Nos Ha Dado Subiendo Lo Alto Llevaste Cautiva La Cautividad Y Diste Dones Regalos Talentos Privilegios A los Hombres A Cuales Hombres A los Que A los Hombres Y Mujeres Que Somos Parte De Su Iglesia De Su Pueblo Aleluya Esos No Son Los Dones De Los Cantantes Profanos O Mundanos Que Un Auditorio Y Los Aplausos De La Multitud No Son Los Dones De Los Actores En Hollywood No Son Esos Talentos De Los Grandes Científicos No Esos Son Son Precisamente Los Ministerios Que Dios Nos Ha Dado Para Que Le Sirvamos Para Que Trabajemos Para Que Ayudemos En La Construcción De Este Edificio Tan Hermoso Que Es La Iglesia Del Señor Aleluya Hermanos Los La obra De Dios No Se Hace Con Talentos Humanos Todo Ministerio Es Un Regalo Un Don Una Obra De Dios Cuando Usted Vea Ese Gran Misionero A Ese Gran Apóstol A Ese Gran Predicador A Ese Gran Pastor No Lo Exalte Tanto A El Sino Aquel Que Le Dio El Don Aquel Que Le El Talento Aquel Que Le Da El El Capacidad Gloria al Señor Aleluya Aleluya Pablo Quien Más Que Pablo Que Tenía Tantos Estudios Tenía Tanta Capacidad Tantas Que Fue Criado A Los Pies De Gamaliel Gamaliel Era Llamado La Belleza Del Antiguo Testamento En Aquella Época Porque Era Un Maestro Un Maestro De Los Judíos Que Explicaba Como Nadie La Ley Pablo Fue Instruido A Los Pies De Él Pero Cuando Llegó El Momento De Decir Algo De Su Ministerio Pablo Dijo Fui He Ministro Por El Don De Dios El Regalo De Dios Por Lo Que Dios Me Lo Dio Yo Me Lo Encontré Cristo Me Lo Dio No Lo Merecía Pero Sencillamente Lo Puso Delante De Mi Vida Gloria al Señor Aleluya Gloria Señor Así Que El Fuego De La Tribulación El Fuego Del Problema Purifica A Esos Materiales Y Después Vienen Los Materiales Incombustibles Y Pensemos Solamente En La Madera Que Dice Ahí La Madera El Versículo En El Versículo 12 Al Final Madera La Madera Nos Representa Nosotros El Hombre El Ser Humano La Madera Hermanos La Madera Fácilmente Puede Ser Hecha Trizas Con Una Con Una Con Un Hacha Con Un Elemento Punzante Y Por Supuesto Fácilmente La Madera Es Es Producto Del Fuego En Estados Unidos Al Año Se Queman Grandes Bosques 20 Mil Hectarias 30 Mil Hectarias De Bosques Por Causa De Fuegos Que Se Inician De La Gente Que Va A Acampar Y Rápidamente Abarca Una Multitud De Hectarias Porque Son Árboles La Madera Es Fácilmente Combustible Nosotros Por Nosotros Mismos No Somos Capacitados No Podemos No Hacemos Mucho La Madera Vale Si Está Revestida De Oro Nosotros Valemos Si Estamos Revestidos De La Gloria Del Señor Por eso Los muebles Del Tabernáculo Precisamente Estaban Hechos En Madera Una Madera Muy Fina Muy Especial Era Madera De Acacia Pero Forrada En Que En Ahí Estamos Nosotros Entonces Hermanos Es Gran Hombre De Dios Esa Gran Mujer De Dios Es Madera Fina Pero Revestida En La Gloria Y En La Gracia Del Dios Todo Poderoso Pablo Dice De Cristo Estáis Revestidos Gloria al Señor Aleluya Y Eso Lo Importante Entonces Hermanos Que Cuando Servimos Al Señor Le Sirvamos Sabiendo Que Aquí Muy Seguramente No Tenemos Una Recompensa Uno Sabe Que En Las Iglesias Hay Hermanos Que Colaboran Hermanos Que Colaboran Con Los Caballeros Por Ejemplo La Tercera Edad Mujeres Que Colaboran Con Las Hermanas Chicas O Chicos Que Colaboran Con Los Jóvenes Maestros De Escuela Dominical Que Se Esfuerzan Con Los Niños Hermanos Que Trabajan La Preparación De Alimentos O Cafetería No Se Como Se Llam Aquí Actividades Y Uno Como Pastor Quisiera A Cada Uno Pagarles Decirle Hermano Usted Se Merece Este Bono Este Premio Pero En La Iglesia Realmente No Tenemos No Tenemos Dinero Para Pagar Eso Hermanos Para Pagar Toda Esa Habilidad Hermanos Que Trabajan Que Hacen Carteleras Que Colocan Flores Que Limpian Señor Y Aunque Aquí En La Tierra No Tenemos Esa Capacidad De Pagar Llegará El Día El Tribunal De Cristo Hermanos Donde Cada Uno Recibirá Esa Recompensa De Parte De Ese Dios Tan Lindo Hijo Mío Hija Mía Esto Insiste Allá En La Tierra En Esa Querida Colombia Medellín Trabajaste Elaboraste Serviste Colocaste Tu Mano Ayudaste A Los Santos No Coronas Premios Galardones Porque Si Él Es Justo Hermanos Él Si Que Va A Bendecir Con Justicia Gloria Al Señor Jesucristo Y Bueno Terminemos Rápidamente Hermanos Para Que No Se Extienda Tanto Para El Domingo Hablando Sobre El Otro Acontecimiento Profético Que Ocurrirá Cuando Estemos Cuando Seamos Llevados Con El Señor Además Del Tribunal De Cristo Las Bodas Del Cordero Hay Una Fiesta En El Cielo En Honor A La Prometida Del Cordero Y Vuelvo A repetir O Bueno Leamos Primero Apocalipsis 19 Apocalipsis 19 Ahí Aparece La La Definición Versículo 7 Dice Gocémonos Y Alegrémonos Y Démosle Gloria Porque Han Llegado Las Boas Del Cordero Y Su Atención A Ese Sustantivo Y Su Esposa Esposa Nosotros Somos La Esposa La Iglesia La Esposa Su Esposa Se Ha Preparado Y A Ella Se Le Ha Concedido Que Se Vista Del Lino Fino Limpio Respandeciente Porque El Hino Fino En Las Acciones Justas De Los Santos Amén Verso 9 Y El Ángel Me Dijo Escribe Bienaventurados Que Son Llamados A La Cena De La Lua Del Cordero Y Me Dijo Estas Son Palabras Verdaderas De Dios Eso Era tan lindo Que Hasta Quedó Desubicado El Apóstol Juan El Apóstol Juan Nada Menos Ese Hombre Que Había Conocido Tan De Cerca Al Señor Que Se Había Recustado En Sus Pecho Verso 10 Quedó Tan Desubicado Ahí Si Válga La Palabra Tan Atortolado Que Él Se Postró Para Adorar Al Ángel Se Atortoló Como dice Popularmente Entonces Yo Me Postré Dice Ahí A sus Pies Para Adorarle A Ese Ángel Digo No 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 Yo Soy Consiervo Tuyo Y De Tus Hermanos Que Retienen El Testimonio De Jesús Adora Dios Eso Si Adora Dios Juan No Se Te Vayan Las Luces Por Más Linda Que Vean La Fiesta Gloriosa Adora Al Señor Porque El Testimonio De Jesús Es El Espíritu De La Profecía Hermano Volvemos Otra Vez A Esas Parábolas De Mateo 22 Que Tanto Se Utilizan Para La Venida Del Señor No Encajan Sencillamente Un Rey El Reino De Los Silos Es Semejante A Un Rey Que Hizo Fiesta De Bodas Para Su Hijo Y Llamó A Quienes A Los Convidados Entonces No Vienen Y Llamó A Otros Nosotros No Somos Convidados A Esa Cena Nosotros Somos La Esposa Somos La Prometida El Centro De Todas Las Miradas De Esa Celebración Aleluya Gloria Al Señor Y Su Esposa Sale Hermosa Resplandeciente Gloriosa Aleluya Entonces Hermanos Eso Será En Mateo Vamos A ver Mateo Capítulo 27 Hablando De Esa Cena 26 Mateo Capítulo 26 La Última Cena Coloquemos La Cámara En ese Escenario La Última Cena Hay Una Tristeza Porque El Señor Ha Dicho Que Se Va A Ir Y No Entiende Miel Los Disípulos Pero Verso 27 Tomando La Copa Y Habiendo Gracias Les Dio Diciendo Bebé De El Ya Todos Porque Esto Es Mi Sangre Del Nuevo Pacto Que Por Muchos Es Derramada Para Remisión De Los Pecados Pero Que Tenía Esa Copa Vino El Juego De La Vir Pero Estaba Representando La Sangre Que Iba A Derramar Y 29 Y Os Digo Que Desde Ahora No Beberé Más De Este Fruto De La Vir Hasta Aquel Día En Que Lo Beba De Nuevo Con Vosotros En El Reino De Mi Padre Ahí Hay Una Celebración En Esa Dua Del Cordero Y Hermanos Allí Entonces Él Beberá Otra Vez Porque Será El Encuentro El Encuentro Entre Cristo Y Su Prometida Hermanos La Biblia No Da Muchos Detalles Al Respecto Pero Repito No Hay Necesidad De Muchos Detalles Cuando Tenemos La Fe Como La Certeza Que Mueve Nuestra Vida Cristiana Amén Eso Es Suficiente Gloria Al Señor Hay Algunos Intérpretes Que Se Tratan De Inventarse De De Reducir Cosas De Para Que Tenemos Lo Básico Pero Eso Es Suficiente Hermanos Esa Esa La Firme Ancla De Nuestra Fe La La Palabra Que Tenemos Aquí Y Ella Nos Dice Hermanos Que Nosotros Somos Parte De Esa Iglesia Y Que Cuando El Señor Venga Por Nosotros Vamos A Tener Una Fiesta Gloriosa Maravillosa Y Bendita Hermanos Y Gozo Perpetuo Será Sobre Ellos Aleluya Nunca Acabará Nunca Terminará Por Los Siglos De Los Siglos Estaremos Con El Señor Vamos A Darle Gracias En Esta Noche Aleluya Porque Él Nos Ha Hecho Dignos Porque Si Le Está Sirviendo Al Señor Significa Que Ese Elemento Que Es Madera Que Es Humano Dios Le Ha Revestido De Su Divinidad De Oro De Su Gloria Que Podamos Seguir Preparándonos Que Podamos Seguir Revistiendonos De Esa Gloria Hermanos Y Aunque Han Pasado Los Años Tal Vez Hace 15 20 30 Años Escuchaste Que Cristo Venía Por La Iglesia Y Tal Vez Como Que Llega El Momento En Que Dicen No Pero Pasan Los Años Y Me Envejezco Y No viene No Pierdas La Esperanza No Pierdas El Norte No Pierdas El Horizonte Porque Estas Promesas Son Sencillamente Firmes Verdaderas Para Los Que Hemos Creído El Señor Simplemente Recoge Su Última Cosecha No Podemos Dejar Que Otros Se Pierdan Que Vengan También Que Cuando Suene Esa Trompeta Podamos Partir Para Estar Con Él Y Disfrutar De Estas Cosas Tan Lindas Alabemos Al Señor Hermanos En Esta Noche Él Está Aquí Con Nosotros Aún No Hemos Subido Pero En Cristo Tenemos Hermanos Esa Oportunidad De Tener Estar Sentados En Lugares Celestiales En El Espíritu Y Que Él Este Aquí Con Nosotros Te Damos La Gracias Señor Te Adoramos Te Glorificamos Porque Tú Eres Alto Y Sublime Porque Eres El Dios Y Señor El Dueño De Esta Iglesia Por Ese Pacto Tan Grande Y Poderoso Que Has Establecido Con Nosotros A Ti Sea El Olor Y La Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Señor Este Pueblo Que Tú Has Comprado Te Alaba Te Exalta Señor Te Reconoce Como Lo Que Eres Como El Gran Salvador Como El Mesías Como El Cristo Manifestado En Carne Aleluya Eres Nuestro Dios Único Nuestro Dios Alto Y Bendito Señor Por Eso Te Prometemos Seguirte Y Caminar Contigo Hasta Tu Venida Señor Para Escuchar La Trompeta Dulce Que Suere Y Cuando Seamos Transformados Señor Sentir El Gozo De Ser Llevados A Tu Presencia Para Contemplar Tu Rostro Señor Y Extasiarnos En Tu Presencia Y Nunca Más Soltarnos De Tu Mano Y Abrazarte Por Los Siglos De Los Siglos Y Hacer Parte De Ese Coro De Red Vividos Que Te Adorarán Por Las Edades De Las Edades Aleluya Gloria A Tu No El Espíritu Y La Iglesia Dice Ven Donde Está O Muerte Tu Aguijo Y Donde O Sepulcro Tu Victoria Sor Sor Vida Es La Muerte En Victoria Cuando En Ese Momento Tan Solo Un Pestañal A La Final Trompeta Los Muertos Resucitarán Y Corruptible Resucitarán Y Nuestros Cuerpos Transformados Serán Vuelve 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 Por Tu Pueblo Oh Señor Iglesia Dice Vuelve Vuelve El Espíritu Y La Iglesia Dice Vuelve Por Tanto No Durmamos Como Los Demás Si No Velemos Y Seamos Sobre Hoy Porque El Mismo Señor Con Voz De Arcángel Con Trompeta De Dios Descenderá Del Cielo Muertos En Cristo Resucitará Y Los Que Hayamos Quedado Seremos Arrebatados De Tras Su Señor En El Arre De Su Sipiremos Y Partemos Para Siempre Con Él Vuelve 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 Por Tu Pueblo Oh Señor Tu Iglesia Dice Vuelve Vuelve El Espíritu Y La Iglesia Dicen Vuelve 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 Tu Pueblo Oh Señor Iglesia Dice Vuelve 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 El Espíritu Y la Iglesia Dicen Vuelve El Espíritu Y la Iglesia Dicen Vuelve Señor Jesús Aleluya 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 cielos amén dice la biblia que la iglesia está va a estar vestida de lino limpio y resplandeciente amén que son las acciones justas de los santos amén entonces vamos a orar hermanos para darle gracias a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas por todo lo que va a seguir haciendo en nuestras vidas y vamos a el domingo vamos a ponerle mucho más cuidado a estas enseñanzas y vamos a invitar a todos los que no saben que vamos a tener esta serie de enseñanzas el domingo el jueves y el próximo domingo es la clausura de esta serie Cristo viene por su iglesia amén Señor Jesús te damos gracias en esta noche Señor Jesús por tu palabra Señor que ha sido sembrada en nuestros corazones Padre Santo te pedimos Señor Jesús que sea de frutos Señor para nuestras vidas Señor Jesús que sea de bendición que podamos entender que podamos poner por obra todo lo que tú nos has enseñado en esta noche Padre Celestial ayúdanos Señor y guíanos Padre Santo para ser tu santa y perfecta voluntad en nuestras vidas Padre Celestial guíanos Señor Jesús y guárdanos de regreso a nuestros hogares Señor en el nombre de Jesús de Nazaret Amén no se vaya sin despedirse de sus hermanos Dios les bendiga Amén no se vaya sin despedirse de sus hermanos Dios les bendiga